¡Prepárate! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Higher! ¡Evrigal! ¡Higher! ¡Evrigal! ¡Higher! ¡Higher! ¡Brigal! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! 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 ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a you jump! ¡Atás! ¡izza! ¡Vamos a you jump! ¡Mulan! ¡ şekilde! ¡No te ¡Vamos a you jump! ¡Truster el mundo! ¡Vamos a you jump! ¡Mulan! ¡R dobla! ¡Evrigal! ¡Evrigal! ¡Aаю! ¡Suscríbete al canal!